Esto es efímero Ahora efímero ¿Cómo corre el tiempo? Tic-tac efímero Lo sé es efímeras Pero te creo Es casi no tico El tico alcanza a tac Ni me moja el paladar El grito efímero El ritmo efímero Pero te creo Un último secuestro no El de tu estado de ánimo Tu aliento vas a proteger En este día Y cada día Esto es efímero Ahora efímero ¿Cómo corre el tiempo? Tic-tac efímero Tic-tac efímero Luces efímeras Pero te creo Es casi no tico El tico alcanza a tac Ni me moja el paladar El grito efímero El grito efímero El ritmo efímero Tu aliento efímero Tu aliento vas a proteger En este día Y cada día El grito efímero 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 Tu aliento efímero El grito 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 efímero Tu aliento efímero Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh